El candidato del Grupo en el Poder les está diciendo que trae un nuevo proyecto. ¿Cuál nuevo proyecto, señores, si ya tuvieron la oportunidad y no pudieron o no quisieron hacer las cosas? Quieren seguir haciendo lo mismo de siempre, las mismas tranzas, las mismas fechorías, las mismas incongruencias. Y sobre todo, lo que han hecho en los últimos 12 años, un descaro total. Durango tiene que avanzar a pesar de aquellos titiriteros manipuladores que se resisten a entender que el mundo ya cambió. Vamos a formar un gobierno de ciudadanos para ustedes los ciudadanos. Gente con méritos como carácter, honestidad, congruencia, conciencia, inteligencia, alegría y sobre todo, con ganas de servir y no de servirse. Ah, y ya me enteré que se reunieron algunos personajes siniestros y que están preparando una estrategia para destruirme en los medios. Pues claro, ya sienten pasos en la azotea. Amigos, lo peor que puede pasarnos como sociedad es permitirles a estos mentirosos que nos hagan pensar que no hay remedio, que no podemos vencerlos. Esa es su estrategia. Esa es la mentira más grande. Claro que les vamos a ganar. Y esta vez no nos la van a robar. Soy José Rosa Zaispuro, candidato de la Alianza PAN-PRD a la gubernatura del Estado de Durán.